Hoy damos inicio a la escuela de resiliencia en nuestro distrito de Esteban Echeverría, en el marco de Mercos Ciudades. Esta red de ciudad es tan importante a nivel regional que tiene su sede el 1, 2 y 3 de diciembre en Esteban Echeverría. Por eso queremos agradecer a todos los participantes, los equipos técnicos, los alcaldes, prefeitos e intendentes e intendentas que se suman con sus equipos a esta cumbre tan importante. Esto que le llamamos escuela de resiliencia a veces a priori no ilustre a lo que trabajamos. Efectivamente lo que hacemos en la escuela es, entre gobiernos locales, intercambiar metodologías, intercambiar distintas visiones para preparar nuestras ciudades para el cambio climático. Un evento muy importante en el cual las ciudades, digamos, como la nuestra, una ciudad metropolitana, va a compartir experiencias en lo que hace a cómo nos preparamos mejor para las emergencias y para situaciones complejas. Este es un nuevo escenario de la pandemia, pospandemia y cambio climático.